... ...recogemos las impresiones de Miguel Ángel Montoya... ...técnico del Club Deportivo 3 ante el partido del domingo... ...frente al Betis B... ...el equipo en buena línea, sin baja, ni sancionado ni lesionado... ...sí, la verdad es que nos enfrentamos a un partido precioso... ...y gracias a Dios están todos disponibles... ...para que puedan disfrutar... ...el que se ha citado. Partido muy importante... ...porque de conseguir un buen resultado el equipo... ...daría pie a la esperanza de muchas cosas. Hombre, el equipo está consciente de que tenemos que ir partido a partido... ...saber que nuestro objetivo es la permanencia... ...pero una vez pensado eso... ...la cosa no quita de que tenemos una situación preciosa... ...para poder hacer algo muy bonito... ...que es meter un liguilla en la jornada 12... ...y por qué no aprovechar y aprovecharlo. ¿Cómo ve el partido, el rival? Que va a dar mucha complicación por su juventud... ...y teniendo en cuenta que juega con el factor campo a juego. Yo creo que nos va a enfrentar al mejor equipo de la categoría... ...no creo que... ...no creo que él sea la primera vez que lo ha dicho... ...y además lo insisto y creo que es afín... ...creo que por talento... ...por esa juventud... ...por forma de afrontar los partidos... ...creo que nos afrontamos al mejor equipo de la categoría. Ahora bien... ...a partir de ahí creo que Lutra está capacitado para poder ganar allí... ...ya lo hemos demostrado con otros rivales que están arriba... ...que hemos sido capaces de competir contra ellos... ...y este domingo nos va a hacer menos. Otro jugador además con la moral muy alta... ...por el rival que se enfrentan y por la buena situación... ...quizá el mejor momento deportivo de toda la temporada. No hombre, los números lo cantan, ¿no? Estamos a un puesto de liguillo de ascenso... ...y además no... ...pocas veces iba a soñar de que en la jornada 11... ...estuviéramos a un punto del Betis... ...y que tuviéramos la posibilidad de... ...de enfrentarnos a su campo y superarlo... ...y las experiencias hay que vivirlas, disfrutarlas... ...pero sobre todo después saborearlas... ...y para saborearla hay que ganar. ¿Puede ser el último partido fuera de casa... ...entre la Ajecira donde el equipo mereció un mejor resultado... ...¿se lo cree ya de que le puede ganar a cualquiera? El equipo, dada la juventud que tiene... ...muchas veces pecamos de ingenuo... ...y esa ingenuidad nos ha hecho perder puntos... ...en temporadas anteriores, ¿no? ...porque hemos sido un equipo demasiado alegre... ...o demasiado coqueto en fases del juego. Esa juventud nos da libertad a soñar, ¿no? ¿Y por qué no? Pensar que podemos ganar allí... ...yo creo que los jugadores son conscientes... ...de que si hacemos un partido bueno podemos ganar... ...y yo también lo soy. ¿Para más parece que va a haber muchos aficionados? De eso no tengo ninguna duda... ...de que allí se asomarán más de 200 personas de Utrera... ...seguro, el domingo va a invitar, el partido invita... ...y yo creo que también en gran parte nos lo estamos ganando, ¿no? Porque el aficionado está muy implicado con nuestro proyecto... ...porque ve que somos gente que estamos dándolo todo en el campo... ...y eso al final se transmite a ello también. Bueno, pues los ánimos tal como se plantea de cómo vamos en la liga... ...pues se plantea para disfrutar ese día... ...para a ver si sacamos un resultadito más o menos... ...en que nos traigamos un empate sería todo un reto allí... ...con un equipo tan fuerte como Herbetti, ¿no? Yo planteo que sea un gran día para nosotros. ¿El equipo le llega a este partido casi en su mejor momento, ¿no? ...de la temporada? Sí, exactamente, este último partido... ...el mismo presidente con el que estuvimos jugando... ...diciendo que es uno de los mejores equipos que ha visto... ...manejando el balón, tocando el balón... ...en verdad ahora mismo el Utrera está en su mejor momento... ...y esperemos aprovecharlo este momento... ...para seguir la racha que es la que tenemos. ¿Esperan muchos aficionados, no? Teniendo en cuenta la cercanía de... Normalmente los aficionados del Utrera gracias a Dios... ...se desplazan en cualquier lado... ...y como que no en este partido que en concreto... ...y con un rival como el Herbetti... ...y una zona tan cerca... ...pues esperemos que tengamos... ...bastantes aficionados allí apoyando al equipo. ¿Ha habido malas noticias por lo que ha sucedido el pasado domingo? ¿Hay una sanción para el club? ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? Bueno, la sanción... ...tos los años tenemos unas sanciones contra el aficionado... ...que el año pasado tuvimos y pusimos una todilla... ...para decirle al aficionado que tuviese un respeto hacia el tema arbitraje... ...porque nos crea varias sanciones al año con esto... ...y además sanciones importantes... ...pero claro, lo hacen cuando lo anunciamos... ...pero ya no se acuerdan, ¿no? ...entonces en este último partido hubo un... ...no son todos como yo lo estuve comentando el año pasado, ¿no? ...son varios aficionados que... ...que no nos respetan o lo que sea lo que es la disciplina del fútbol... ...y... ...y... ...han venido. ¿Tiene euros metálicos más percibimiento? Bueno, perfectamente... ...el año pasado ya... ...o hace dos años... ...tuvimos la mala suerte que... ...no sé si recordamos que... ...con varias sanciones de hechas nos cerraron el campo, ¿no? En este ha sido... ...un tema económico... ...pero como estamos... ...sabemos que siempre vamos arrastrando el tema económico aquí en el club... ...que siempre son muchos gastos... ...más incrementar gastos de este tipo que lo podíamos evitar, ¿no? Porque el tema económico como está... ...está como siempre, como todos los años, ¿no? En vía de solución y pendiente de ingreso para el club. Exactamente... ...eso Vicente, todos los años hacemos lo mismo... ...hombre, por desgracia no... ...no dependemos nosotros de tener la liquidez, pero... ...siempre estamos a... ...como yo digo, al final de año... ...tenemos siempre casi resuertos y abonados a todo el mundo, ¿no? Este año es exactamente igual, esperar un poquito... ...que nos vengan todos los ingresos de esponzo, subvenciones... ...y todos los ingresos importantes que tenemos... ...y con eso vamos pagando a todo el tema... ...que no se preocupe, con eso lo vamos llevando para adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.